Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy les hablaré sobre la nueva red social Threads, la cual pretende competir con Twitter. Entonces, ¿qué es Threads? Es la nueva aplicación de Meta, la cual va a permitir publicar textos, enlaces, imágenes, vídeos, responder o volver a postear mensajes de otros, va a estar vinculada con Instagram, por lo que los usuarios van a poder transferir sus seguidores e información de Instagram a Threads. O sea que no se va a necesitar crear una cuenta nueva, aunque si se puede crear de cero, si ya tienes una cuenta de Instagram solo inicia sesión con ella, la app ya está disponible en la App Store para usuarios iOS y Play Store, para Android, con un formato similar al de Twitter, basado en textos de hasta 500 caracteres, 10 imágenes por publicación y vídeos de máximo 5 minutos. Pero si te gusta estar informado con las últimas noticias, te gustan los datos curiosos, o simplemente quieres pasar un rato entretenido, no dudes en suscribirte, ya que subimos vídeos todos los días. Y ahora es tu turno, déjanos en los comentarios qué opinas de esta nueva red social y si piensas crear una cuenta o ya la tienes.